Que lo que es mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reaccion Estoy reaccionando con este Tascan en la mano eh No me quise poner solapa hoy Lo dije en otro video tampoco puse la luz de ahí atrás Así que vamos a darle Señores he visto en Facebook Densiceja que viene un tema con polaco Y vi un intro una vaina durísima No sabía que iba a salir Ahora me di cuenta que salió hace como 6 días Entonces voy a reaccionar a esto MC Ceja y El Polar Mendoza y Ortega Como en los tiempos de DJ Eric La Industria Mendo Ey pero Hay una calidad de puta madre aquí En lo poco que he visto de segundo Estoy sintiendo como una calidad muy ápera A nivel de colores Aperísimo eh Estoy viendo aquí Yo creo que va a ser una buena combinación según el intro que yo vi El Polar Bueno ahí empezó como en DJ Eric 4 señor Aquí veo que lo están metiendo de nuevo Ese mismo coro de ese tema de polaco De ya ustedes saben hace como 20 años Yo llevo tanto tiempo Matándolos en el rap Nunca nos fuimos Cabrones esto no es un comeback Esto es ritmo estilo flow y letra real Hago sangrar cualquiera instrumental Ese es el flow de Ciceja señor El cuando comenzó a rapear Venía con ese flow totalmente americano En esos tiempos Mientras los otros tenían ese flow panameño Flow jamaiquino Panameño El siempre tenía esa influencia americana En la forma en como el rapeaba En aquel tiempo Aquí suena totalmente durísimo Aquí el dice Nunca nos fuimos Esto no se va a llamar un comeback Así que volvían de nuevo Realmente En Ciceja por sus problemas Con la ley muchas veces estuvo Frenado En cuanto a la música Pero el siempre se ha mantenido Haciendo música señores Yo creo que tiene un estudio en su casa Y ahí es que el hace Todos sus asuntos musicales Como the bad boy Como Will Smith Una pronunciación como linda Que el da en inglés Como Will Smith Dijo otra vaina Como 16 para terminarlo Me imagino que son el peine El peine trae 16 bailas Pero que tiene otro Como para terminarlo Algo así Dijo Es durísimo Pero significa que en esto Soy rey El heavyweight La mayoría de ustedes Son fake Están dando asco Y yo echándole más al frasco De rap soy un gorila salvaje Así como Franco Duro Un gorila salvaje como Franco Como Franco el gorila Un exponente de Puerto Rico Señores Que se llama Franco el gorila Lo que me está gustando Que le están dando Detalle a la pala Como el ambiente De lo que esto quiere dejar dicho ¿Verdad? Tienen hat Los colores de este video Seguimos con el flores y cejas ¿Verdad? Mucha funda me tiene el banco Se desintegra cuando el panamera arrancó Al fondo claro huele a bicho No pueden con los dos No tienen letra No hay delivery No tienen un box No tienen letra No hay delivery No pueden con los dos Delivery Es la forma en como Ellos llevan La letra que están diciendo Hay que ser claro en eso Muchos que no entienden Cuando le dicen Tiene un delivery Usted saca el delivery El que le lleva el producto Pero aquí se dice En la forma en como ellos fluyen Y van dando el mensaje Señores viene polaco Pienes escuela a todo el mundo Señores yo me siento como locutor Con esta vaina en las manos Como animador Una vaina así Seguimos La combinación que están llevando Perfecto Ahí vi un muerto Que está amarrado En una funda negra Con McIntyre Remendado Van a enterrar a alguien Me parece Me gusta lo que estoy viendo De polaco Excelente Lo detalle en cámara lenta Que están brindando los dos Aquí Eso hay que darle crédito Al que le editó Al que produjo El video Déjame ver Que no lo vi al principio Que no lo produjo Aquí no se ve el director O la compañía audiovisual Que lo hace Me imagino que más para adelante Va a aparecer Señores Heavy Es interlude Todo el mundo Estaba esperando el coro Viene la voz De NC Ceja Como especie de interlude Diciendo No ponga el coro Vamos a darle De una vez mismo Vamos a rapear Que es lo que Olvídate de eso Che queracho Vamos a enterrarlo A enterrarlo Cheque cheque chacho Viene siendo eso Pero dice que no ponga el coro Hay algo Déjenme en los comentarios Que sabe Que viene siendo Galt Empire Esto lo subieron En Galt Empire No sé De quien pertenece Si es una compañía De Polaco Independiente O de NC Ceja O son personas Que han firmado A NC Ceja O a Polaco No ponga el coro No ponga el coro No ponga el coro Vamos a ir a pie de una vez Que es lo que Tengo tenis diferente Pa' rockear Tu el mes Bárbaro Mira Se pasan con el muerto Cabeceando Ahí Pero pasao Demasiado ápero Que duele Me sorprende esa partecita Ahí Muy duro Señores También hay que darle crédito A ese instrumental Es un instrumental Como En estos tiempos No se escuchan Esos tipos de instrumentales Es como un instrumental Pa' ya 2007 Por ahí Con algunos colores Como actualizados Pero me encanta Va bien Los que criticaban Son mudos Las lenguas De cortés Forrado de piedra Tengo un epido Rojo y un pastel De verlo Me recuerdo A pego Y canto lo Jajaja Juego y lecciona A to' el que me gartea Rey de la brea Cuando le meto Así tu gaguea Anda a berrea Y berrea Pero el mejor Tú nunca te creas Los más que rapean Y más que tu Chantean Son Pola y Anciseja Durísimo Pola y Anciseja Mendoza Y Ortega Vieja Escuela Señores Yo me crié Escuchando música Con estos artistas Señores La inspiración mía De música urbana Cuando llegó La música De Puerto Rico Underground A República Dominicana Te estoy hablando 94 95 Estos dos caballeros Que ustedes ven aquí Son parte De mi crecimiento Escuchando lo que De este tipo De música Vamos a enterrarlos A enterrarlos Cheque check it out Yo Cheque it out Yo Vamos a enterrarlos A enterrarlos Señores No he obligado Dejenme cualquier tipo De comentario Y ya ustedes saben Yo voy por el nombre De Félix Petrolio ¡Ajpi!